Este día en la Plaza Cívica, la amistad se lleva a la tercera feria de mercadotecnia realizada por el Instituto Genaro Muñoz Hernández. Sus coordinadores dicen estar satisfechos con esta actividad, pues han visto el auge de cada una de las ideas innovadoras de cada uno de los estudiantes. Esta mañana estamos celebrando lo que es la feria de marketing o de mercadotecnia, la cual están participando aproximadamente 40 cursos del Instituto Genaro Muñoz Hernández. ¿Con qué propósito se realiza esta feria? Pues en primer lugar el propósito es dar a conocer los productos que desarrollamos dentro de nuestra microempresa, la cual va orientada a lo que es la clase de mercadotecnia para poner en práctica los conocimientos de dicha clase. ¿Vemos muy emocionados a los estudiantes? Así es, esto es algo muy emocionante, sobre todo hemos trabajado mucho para esto. ¿Con cuántos estudiantes cuentan en estos momentos? Por curso creo que están aproximadamente 50 estudiantes. ¿El deseo de ustedes al finalizar esta feria para con cada uno de los estudiantes cuál es? Pues el objetivo de la feria en sí es dar a conocer nuestros productos, verdad, así mismo como dar una explicación de todo lo que aprendemos en clase acerca de las microempresas y cómo podemos llevar a cabo una. Claro que si podemos ganar los premios sería un logro muy grande para nosotros. En un país donde se necesita tanto salir adelante, pues se les enseña a los muchachos emprendedurismo a través de estas actividades. Así es, esto promueve mucho lo que es el emprendedurismo ya que es algo muy importante como jóvenes, es algo que nos gusta también bastante aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas microempresas. ¿Desde hace cuánto tiempo están preparando esta actividad? Hace como dos meses. ¿Contenta? Por supuesto, mucho. Felicitamos a los alumnos del Instituto Genaro Muñoz Hernández por esta bonita actividad y sobre todo por cada una de las champitas donde ellos estaban porque logramos ver innovación y sobre todo emprendedurismo. En imágenes de David Mayer, reportó para ustedes Anabely Tejeda.